El día de hoy de forma muy simple te presento tres aplicaciones que necesitas o que te podrían ayudar si eres estudiante. Anteriormente en el canal hemos traído algunas otras aplicaciones como Denotas, Flashcards, una aplicación para aprender geografía, pero hoy vamos a empezar con la primera aplicación que es de la tabla de elementos, química. Quiz Tabla Periódica. Esta aplicación funciona más como un juego y es para que aprendas los elementos de la tabla periódica. Presenta distintas dinámicas, por ejemplo el de Encuentra el elemento, Opción múltiple, Entrada de texto. Siendo sincera me da un poco de miedo revisar esta aplicación porque no me acuerdo mucho de haberlo estudiado en la escuela. Esto me lo ha servido en mis años de estudiante. Tú sí le sabes a la tabla de elementos. Yo digo que Opción múltiple. Tenemos distintos tipos de preguntas como seleccionar del nombre al número atómico, del nombre al símbolo, nombre a la masa atómica. ¿Qué es esto? Número atómico al nombre, símbolo al nombre. Según yo, tendría más oportunidades de ganar en símbolo a nombre. Seleccionar, ok. Y todavía tenemos otra opción de seleccionar los elementos como personalizado, 10 elementos, 18 elementos. Vamos a hacerlo sencillo con 18 elementos porque creo que de eso sí me puedo acordar. Que HE es helio, ¿verdad? Sí, es helio, sí me acuerdo. Es AL, aluminio, sí. Arriba tenemos el contador de tiempo que nos va diciendo cuánto nos queda o en cuánto tiempo lo hemos hecho. Llevamos un minuto, cuatro bien y una mal. Van a ser 18 en total. Ok, y ya tenemos 17 correctas y una equivocada. Como pueden ver, es una forma muy fácil y dinámica de aprender los elementos. Muy, muy útil para esa etapa del estudiante que recuerdo que era muy estresante. Así que espero que les ayude esta aplicación. Pero bueno, vamos con la segunda aplicación para estudiantes. Y estoy hablando de Easy Study. Ya hemos traído aplicaciones para organizar tus tiempos y hábitos y cosas así. Pero en esta aplicación lo que vas a hacer es tus horas de estudio. Es más específica para planear tus asignaturas y el tiempo que les vas a dedicar para estudiar cada una. Así que empecemos con Easy Study. Crear mi plan de estudios. Y nos preguntan cuántas asignaturas quieres estudiar cada día. Tenemos de domingo a sábado. Que lo podemos personalizar. El sábado quiero ser lunes 5. Ok, siguiente. El segundo paso es añadir las asignaturas. Tenemos de nombre matemáticas. Elige una repetición. Quiero estudiarla un día por día a la semana. Y luego seleccionamos qué día. La aplicación se enfoca mucho en lo que son las horas de estudio por materia. Si tú no te manejas por horas, entonces tal vez no sea la aplicación para ti. Te recomiendo que busques otra alternativa. Yo le quiero poner lunes y martes. O jueves. Sí, tres días. Y le asignamos un color. Y todos sabemos que matemáticas es rojo. Español es azul. Ya lo que me gusta es que te dé muchas opciones para que así, si tienes muchas materias, puedas tener más alternativas. Ok, y guardamos. Vamos a darle siguiente. Hoy tendríamos planeado estudiar las matemáticas. Y aquí nos aparece el temporizador. Abajo podemos añadir las actividades para que sean más específicas de qué tarea de la página 78. Ejercicios del cuaderno. Por ejemplo, página 78, como había dicho. El tema, ecuaciones. Y le podemos añadir los detalles de la fecha a repetir en las sesiones de estudio. Si es una materia en la que tienes algo específico que estudiar constantemente. Podemos añadirle una alerta y también notas. Solo tengan en cuenta que lo de repetir las sesiones y la alerta es de la versión premium. Desgraciadamente. Pero bueno, vamos a guardarlo. Podemos poner el temporizador desde un minuto hasta 23 horas. Iniciar. El temporizador lo podemos pausar en cualquier momento para así, si tenemos un descanso o tenemos que hacer algo, tengas el tiempo muy establecido. Si así les funciona estudiar, muy bien. Si le damos en detener, nos dice felicidades estudias de matemáticas durante 44 segundos. Y aquí se nos va guardando ese historial. En la parte de inicio tenemos lo que es agenda, las estadísticas gráficas de lo que hemos estudiado. Nos aparece por fechas. Dos tipos de gráficas. Las materias nos aparecen abajo. Las metas es algo de la versión premium. Y luego tenemos las asignaturas que hemos añadido. Y por último, la tercera aplicación para estudiantes que puede traer un poco de controversia. Estoy hablando de Brainly. Si desconocen por completo la existencia de esta aplicación o también que la pueden encontrar en ordenador, desde web, considérenlo como un Yahoo Respuestas más avanzado para las tareas. Es una página donde puedes poner tus dudas sobre tus asignaturas, tus tareas, actividades, ya sea escribiendo la pregunta o tomándole una foto y recibes respuesta de otras personas dentro de la comunidad. Realmente se maneja más como una red social. Es una aplicación muy extensa y no me voy a meter mucho a detalle. Simplemente les voy a dar lo básico a lo que podría funcionar, que es resolver dudas, recibir explicaciones de otras personas que puedan conocer de los temas. Porque en la aplicación se maneja también lo que son los puntos, los amigos, el seguir a otras personas. Si contestas bien, te ponen como mejor respuesta, te dan las gracias. Y existen muchas categorías de las asignaturas en las que puedes preguntar. Es para todos los grados. Y tengan en cuenta que simplemente es más como una comunidad de ayuda mutua para el estudio. Y les recomiendo que antes de publicar sus propias preguntas, chequen si alguien más ya lo preguntó porque suele pasar. De que siempre preguntan lo mismo y pues mejor tener la respuesta que alguien ya dio. También lo pueden usar los padres, si quieren ayuda con la tarea de sus hijos. Y tengo que mencionar algunos puntos negativos de esta última aplicación. Y es que no faltan ese tipo de personas que van a publicar toda su tarea para que alguien más la resuelva. O quienes responden a las preguntas sin realmente conocer del tema, solo por obtener los puntos que te da la aplicación. Y para esto se supone que la aplicación tiene lo que es el código de honor. Donde te piden que los estudiantes no deberían poner preguntas directamente de exámenes o cuestionarios. O sea, que no hagan trampa, básicamente. Conserven ese honor. También que no le roben las respuestas a otras personas. Que cites tus fuentes, que expliques tu respuesta. Si creen que les puede ayudar esta comunidad, les recomiendo que le den un vistazo. Esto sería todo por el video de hoy. No olviden que ya tenemos varias aplicaciones del mismo estilo en el canal, por si les ayuda alguna. Si quieren que investiguemos otro tipo de aplicación para otro tipo de soluciones, problemas que tengan por ahí, también lo pueden dejar en los comentarios como sugerencia. Me da curiosidad buscar si hay alguna aplicación que te pueda ayudar a aprender historia. Así que déjanos tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video con algún otro tema, aplicación o noticia simple. Es... Corta. Hidrógeno, ¿verdad? Hidrógeno, ¿verdad? Hidrógeno, ¿verdad? Es como, corta el video. Cáncélalo, cáncélalo. S. ¿Azufre? No, silicio. No sé, azufre tiene zeta. Abraham... Abraham dice que es silicio. A ver. Abraham dijo que esta es silicio. Estuviste mal. Nah, cierto. Yo dije azufre, yo dije azufre. Está en la edición, está en la edición. No sé, 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 no sé